Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 3410. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sheila León, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de las loterías se puede consultar en www.record.com.co Y bien las balotas se han detenido, número 8, primera balota. El número 7 en la segunda balota, el número 8 en la tercera balota, y el número 2 en la cuarta balota, 8782. 8782 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.